Hola, te presentamos el Xiaomi Poco M3, ideal para usuarios exigentes, clases virtuales y creadores de contenido. Quédate en este video y entérate del por qué. Para empezar, podemos admirar su caja. Xiaomi se hace presente con su diseño minimalista, haciendo que cada uno de sus dispositivos sean queridos desde su portada. Este terminal cuenta con una batería de 6.000 mAh, dándole una autonomía de hasta 2 días con uso moderado y hasta 27 horas con uso exhaustivo. Posee una bandeja triple que nos permite tener una microSD y dos tarjetas nanoSIM. Su pantalla es IPS de 6.53 pulgadas con una resolución destacable de 2.340 x 1.080 píxeles, brindándonos una densidad de hasta 400 píxeles por pulgada, algo que se le agradece mucho a la marca. Su procesador es el ya conocido Snapdragon 662, con una velocidad de 2 GHz, brindándole un rendimiento impresionante. Posee triple cámara, donde la primera tiene 48 megapíxeles con una cobertura de hasta 1.79. Su segunda cámara posee 2 megapíxeles, con una funcionalidad macro con apertura de 2.4. Y la última cuenta con 2 megapíxeles completando el rompecabezas, con una profundidad y una apertura de 2.4 de igual manera. Su cámara frontal es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.05, trayendo consigo selfies muy buenas dependiendo del lugar donde te encuentres. Sus botones se encuentran en el lado derecho del celular. Subir, bajar volumen junto al botón de apagar y encender, el mismo que contiene el desbloqueo con huella dactilar. Podemos observar el jack que es de 3.5 milímetros, la entrada del cargador y el puerto USB tipo C. Algo que también debemos destacar en este dispositivo es que vienen incorporados dos parlantes, dando un resultado estéreo muy aceptable. La capacidad de este celular en particular es de 128 GB, algo que se agradece mucho a la marca, porque en la actualidad las aplicaciones son cada vez más pesadas y un terminal de 16 o 32 GB comienza a quedar obsoleto, por no decir que ya lo están. También posee una RAM de 4 GB, quiere decir que junto a su procesador lo hace perfecto para clases online y usuarios amantes a los videojuegos. Todo depende del uso que le des día a día a este dispositivo. Por último podemos ver el cargador, el cual nos ayuda para una carga rápida, dando hasta un 20% de carga en tan solo 20 a 30 minutos. En fin, no nos podemos ir sin antes comunicarte que estos dispositivos se encuentran disponibles en todas nuestras tiendas Gran Hogar a nivel nacional, con un precio de locura, por nuestro gran aniversario. ¡Ven ya! O visítanos también en www.granhogar.com.es y cómpralo desde la comodidad de tu hogar. Hemos llegado al fin de este video, si te ha gustado deja tu pulgar arriba. Coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular. Comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta la próxima!